Bueno, para quitar el termostato, o para cambiarlo, vamos a tener que quitar primero la bomba de la dirección hidráulica. Este vamos a tener que quitarle tres tornillos que van de abajo hacia arriba. Uno está ahí, va ahí, otro va aquí, de la bomba hidráulica. Otro va por acá arriba, ahí donde está como abierto, ahí va, y agarra en esta parte. En este carro pues ya se la quebraron, y ya nada más agarra con esto y con los dos de abajo, con estos dos. Y también tenemos que quitar el tornillo que la tensa y destensarla para que salga la banda. Una vez que la hemos quitado, la dejamos aquí soportada con algo, porque va a quedar colgando por medio del tubo. Y este se puede doblar. Entonces la soportamos con algo, en este caso yo estoy usando una torre, ahora se la quité, pero la dejo con una torre. Y ya tendremos acceso al codo que lleva el termostato. En este caso lleva dos tornillos, dos aquí, lo quitamos y saldrá el termostato. El termostato se quedará ahí o saldrá dependiendo de qué tan pegado esté. Y ya una vez aquí, lo podremos cambiar. ¿Por qué digo cambiar? No es recomendable quitarlo. Si el carro los trae, es por algo. Por algo lo pusieron ahí los que fabricaron el carro. Tiene funcionalidad. Y si el carro falla, no se lo quiten, porque va a ser más gasto de combustible para llegar a su temperatura. Es en lo que funciona el termostato. El termostato funciona como un tapón que no necesita interrupción humana o de algún otro sistema. Funciona por medio de resortes y cera, me parece. En su interior tiene cera que al calentarse a una cierta temperatura, deja vencer el resorte y deja pasar el agua por medio de un tapón. Esto para que el motor caliente el agua más rápido y se caliente el también más rápido. Y una vez que ya se comienza a calentarse más, abre para que el agua pueda circular hacia el radiador y ser enfriada. Y así viceversa. Entonces, ¿por qué no quitárselo? El carro va a comer más combustible. Va a tardar más en llegar. Y a muy, muy, muy largo plazo se va a dañar lo que es todo el interior. Porque todo el interior está diseñado para trabajar una cierta temperatura, la cual es la que ya trae el carro con el termostato. Entonces, por eso no es recomendable quitárselo. Hay que dejarlo. Hay que buscar la falla. En vez de tener esa opción, hay que buscar la falla. Muchas veces puede ser una manguera tapada. Que como son mangueras anchas, no es posible. Puede ser más el radiador que se ha tapado. O podríamos... O en este caso... Podría ser lo que me estaba pasando a mí en alguna ocasión. Que se calienta porque el tiempo del distribuidor esté atrasado. No tiene nada que ver según yo, pero aún así se calienta. Entonces puede ser también eso. Revisen todo eso antes de optar por cambiarlo. Casi nunca es la falla. El termostato sí se queda pegado. O ya no abre. Pero es parte de su vida útil. Es parte de lo que está diseñado para hacer. Cuando ya falla, pues es lo que hace. O sea, no hay otra. Entonces, es lo que les recomiendo yo. Primero busquen la falla antes de quitarlo. Porque tiene su funcionamiento. Tiene su uso. Una vez que ya puse el termostato. Ya lo sellé y ya lo apreté. Puse la manguera que tengo que quitar. Ya está todo bien abajo. Para volver a llenar. Tengo yo un método. En este caso, en este carro. Para el demás, ¿cómo lo voy a hacer? Pero bueno, esperamos a que llegue a temperatura normal. Y ahí, como vieron, ahí está ya la mitad. Está trabajando, se está calentando. Y, si pueden ver, el tapón no está bien abajo. Pero está siguiendo. ¿Qué hago yo? Es empezar a aflojarlo para que salga todo el aire. Y lo cierro. Como podemos ver, aquí llegan las burbujas. Vean cómo ya está caliente el agua. Lo he puesto solo para hacer la prueba. Pero lo voy a cambiar. Está aflojo. Y afrito. Para que salga el aire. Y se siente la tapa como que suena. Libra. Ahora que la estoy agarrando. Y ahí es cuando se... Que está saliendo el aire. Y el nivel va a empezar a subir. Es un poco arriesgado. Ya que sí, el agua está caliente. Por debajo está tirando. Y el señal está subiendo. Es un poco raro este método. Pero es el que yo uso. El camino me sirve. Con cuidado este método se puede emplear. Con mucho cuidado. Hasta que entre los ventiladores. Ya entramos los ventiladores. Ya lo podemos dejar. Voy a ver otra vez la temperatura. Para que no suba de más. No, se sigue manteniendo. En cualquier momento. Si ya quedó bien pulgado. Va a prender el ventilador. Mientras yo seguiré sacando el aire. Aquí ya está. Alentando más. Y aquí ya se... Como pueden ver le quita y sube rápidamente el nivel. Aquí está saliendo vapor. Aquí está saliendo vapor. Y aquí está. Y ya tengan cuidado con esto. Si lo van a hacer igual. Tengan cuidado. No lo hagan. Mejor yo me lo tome a alguien que sepa jugar. Pero si me la rijo. Ya si ustedes se la quieren dejar. Son ustedes. Este es el método que yo uso. Con cuidado, sal. Luego otra vez la temperatura. La temperatura sigue bien. Estaba arpadeando un poquito de temperatura por esto. Vamos a apiarse de ver chiquito. Y aquí abajo no tengo fugas. Vamos a ver la temperatura. Sigue bien. Esperamos hacia abajo y lo volvemos a abrir. Sigue bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya tenemos ahí todo listo. Como pueden escuchar ya está el ventilador. Entonces ya quedó hecho. El pulgado ya está. Por acá abajo no tira. No se ve gota. Y esperemos que ya no nos baje el nivel. Entonces concluyemos con esto. Entonces concluyemos con esto. Y el cambio de la toma del agua va a ser un momento.